hola buenas noches a todos queremos hacerle una invitación cordial a todos los que nos escuchan para la fiesta del bautizo de nuestra hija esmeralda en el donde cual vamos a tener chivo borrego oso camello y unas cuantas vacas y unas cuantas vacas van a estar listas a la disposición al gusto riquísimas y en su jugo no solamente eso vamos a disfrutar de los manjares y de los placeres de escuchar música regional mexicana en donde vamos a tener a los yánix explosión norteña ya los tucanes de tijuana vénganse están todos invitados llévense un traje muy importante la vamos a bautizar en el lago de la presa ahí es la lucha venga vuelan a ser todos listo ya ese está bien no